Eh, eh wey, cada vez que abro la p***, me dan A mi siempre que me sale, wey, siempre le hago, siempre le hago alejando el menso y lo mato ¿Eh? Simón Está muteada Ah, no, 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 no está muteada No, sí, sí, a mero bajo de ti, Manuel, a mero bajo A mero bajo, en la puerta En la divider esta Tomando menos To lag nue, to laguando No vamos a Itaza vuotaroes Ehh escaleras, escaleras Ya van abastando, van abastando escaleras ¿Bien? No tomo suave Encontraron un contenedor del mismo biológico. Le aventaron un secuestro a Manuel. Anda, anda ahí o no? Ay, yo era en baño. Puedo abrir en corto. El gym hay uno. Yo voy a una escalera también. Voy a echar la escalera. Uy, van a salir sus 413. Yo estoy bachando escaleras. Que chile que si ese auto me mata. Team muerto. Eh, Juan, bachas escaleras. Hay uno en baño, eh. No tengo a dron. No tengo a dron. Fuck. Tiro que la funcira. Jamen. Asegure cazadas. Protejan el biobotenedor. ¡Oh! Interrumpen el golpe a la altura al contenedor. Decegúran el contenedor cuando la adrenal calle ha sido neutralizada. El inocente deseros que se había�� un munион o cojo. ¡Manuel! Defensor neutralizado. no, no, no es cierto